y rendirle un tributo a Felipe. Pero al mismo tiempo siento un profundo orgullo de poder hacerlo y poder compartir con todos ustedes que nos han dado a lo largo de estos días tan duros toda la grandeza de Felipe. Él fue una persona muy importante en mi vida, en lo profesional y en lo personal. Él vivimos grandes momentos y hace pocos días la vida nos hizo un regalo y nos juntó y hablamos y nos reímos como Él sabía hacerlo y nos despedimos. Él y yo sabíamos cuánto nos quisimos y este programa, desde el fondo de mi corazón, se lo quiero dedicar a mi amigo Felipe. Gracias por estar ahí. Como les he contado, hoy día vamos a hacer un programa especial, un programa de homenaje, un espacio donde queremos disfrutar con ese humor impresionante que tenía Felipe, con... Gracias.